Nos vemos en Tutuskan, pilas pues, sábado 22 de febrero, en la afternoon. Vayan, vayan, que eso va a estar sabroso. Tutuskan es lo más cusca. Esa época era muy feliz, allá en Tutuskan donde yo empecé. Por eso voy siempre todos los años trato de ir, trato de estar, como no olvidar de donde uno es. Yo he hablado de una persona diaria, entonces son 356 mil pesos que yo me hago en el año, que millos nadie. Ah, porque el que sabe de donde viene, sabe para donde va. Uy, mirá frase. Este es de público, ya no tengo pichado. ¿Cómo era lo que yo decía? En Tutuskán. Tutuskán, lo más sismo.